Suave naranja de luz El sol es una canción que vuelve a recomenzar Suave naranja de luz Para la hora de los fríos Vagabundo de los ríos Farolito de la mar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar El sol es una canción que vuelve a recomenzar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!